Me gustaría que el evento de hoy no fuera solo como una celebración de los proyectos ganadores, por supuesto, sino también de todas esas ideas, de esa riqueza porque creo que precisamente muestra la fortaleza de esas diferentes comunidades que a lo largo de Latinoamérica están día a día tratando de hacer mejor los entornos urbanos en los que viven de manera cotidiana. Creo que es también un proceso que genera puente, que genera espacios para lo lúdico y lo festivo, para también reivindicar el derecho a lo estéticamente bello y agradable. Eso también forma parte de lo que necesitamos en nuestro día a día. De qué manera podemos generar una construcción colectiva del espacio urbano, sobre todo que incluya las voces que habitualmente quedan fuera, porque creo que solo de esa manera podemos tender a hacer procesos más cohesionados y hacia dimensiones de la sostenibilidad que no se queden solo en la parte económica. Gracias. Gracias. Gracias.